Hola que tal chicos, yo soy Arlex, bienvenidos a la diversión, bienvenidos a una nueva review más en el canal, un nuevo juego Como siempre espero que les guste y ustedes lo apoyen con su precio, si 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 no like chicos Este juego no requiere conexión a internet, se juega en modo horizontal Es un juego de conducción de carros de carrera, pero en este caso, esos que son como carreras imposibles Que se ejecutan por allí arriba en el cielo, así que vamos a ver como lo va Seleccionamos este carro que tenemos disponible y vamos a empezar con la modalidad como de carrera normal Si no estoy mal, vamos con el nivel número 1 Esto pinta bastante bueno, ok, en las screenshots también veía que la opción de los controles está como me gusta a mi Que son acelerar, frenar en la parte derecha e irnos hacia la izquierda o la derecha en la parte izquierda de la pantalla Así que, ok, se supone que este es el carro Ah, bueno vean esto, con porristas y todo, miren Nos han traído nuestro carrito Jejeje, se mueven bien, ¿no? Bueno, iniciamos, a ver Uh, ok, perfecto, miren, miren como les digo, las pistas Por acá, oh, Dios, no me esperaba eso, eh Ojo, ojo, que ya empiezan lo difícil por aquí Bueno, como tal, en este caso Uy, a ver, a ver, ¿o qué es lo que pasa? No Oh my God, ok, perfecto Vamos a volver a hacerlo Vamos a volver a hacerlo Tenemos que irnos ahí con un poquito más de fuerza Y vamos a hacer esto mientras vamos conociendo la pista, ¿no? Bueno, lo que no me ha gustado es que cada vez que inicie la carrera Tengan que hacer este inicio de esta manera Bueno Vale, aquí entonces estaba lo primero No hay que bajarle al acelerador Acá estaría lo segundo Ok, ahora sí creo que sí, eh Perfecto, perfecto Vamos a irnos un poquito más suave Por favor, frenemos Ya sabemos que ahí tenemos que saltar Y ahora Veamos por aquí a ver qué tenemos que hacer Ok, ok, venga, viene otra, viene otra acá Cuidado Uy, Dios Vale, vale, suave, 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 por favor Vale Me gusta el sonidito del carro Está bastante bien Acá hay otra caída, señores Acá hay otra caída No sé si de aquí tengo que coger impulso o qué Vamos, por favor A ver, a ver, a ver Aceleramos Sí Y aquí frenamos ¿Qué pasa con esto? Un checkpoint, dice Ok Bueno, está súper bien que tenga checkpoints, eh Me gusta Porque eso, la verdad Es bastante bueno Venga, aquí viene otra Uy Dios, casi no alcanzo a pasar, eh Casi no alcanzo a pasar Porque es que como no se ve, la verdad Ah, aquí tengo que saltar nuevamente Bueno Vamos a tomar Vamos a tomar impulso Porque nos toca volver a saltar ahí, chicos Un poco más atrás Yo creo que desde aquí sería suficiente Vamos Sí Ahí está Oh Bien Frenemos nuevamente O sea, es la única manera de ir conociendo como tal el mapa Acá creo que volvemos a caer, ¿no? Sí, 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 sí Sí Vale, perfecto Ok, ya sabemos de qué se va a tratar esto De ir suave Y de ir pasando poco a poco los obstáculos Este ya es el final Sí, es el final Muy bien Ah, mira el bailecito que hace, eh El bailecito que hace no está nada mal, señores Muy bien, vamos con el siguiente O sea, tenemos que ser muy precavidos No se trata de ir muy rápido Sino de lograr pasar simplemente el nivel, ¿vale? Bueno, volvemos aquí entonces con esto Que yo creo que ya se podría omitir en los otros niveles, ¿no? Porque mientras deja el carrito acá Mientras las porristas estas bailan Mira Todas bien sincronizaditas, ¿no? Mira, mira, mira Son gemelas todas, por lo que veo Bueno A ver este, ¿qué tal es? Me voy a ir por un lado de acá Ok, vamos con calma Porque no sabemos qué nos espera Uy, si no No se me hagan eso que llegar hasta allá arriba Fíjense A ver, a ver Aquí, por aquí bajamos normal, sí Bueno Aquí frenemos Celeramos, frenamos A ver qué nos espera el lado de acá Vale Sigue normal Bueno Vuelvo a frenar nuevamente por aquí ¿Y esto? Ah, checkpoint, ¿no? Pero vamos a ver si este checkpoint funciona Hace un momento me parece que no funcionó Hace un momento me parece que no funcionó el checkpoint Porque ¿Recuerdan ustedes que perdimos y nos volvió a empezar todo? Es como si no funcionaran esos checkpoint Se supone que un checkpoint te permite Si pierdes, pues volver a donde ibas, ¿no? Bueno, vamos Aquí viene Nos toca saltar, ¿eh? Nos toca saltar, chicos Vamos Dime que lo pasamos Porque tomamos harto impulso Por favor ¡Ay, no! Mira esto No puedo creerlo Aquí estamos nuevamente, chicos Vamos a ver Vamos a ver si esta vez Podemos Sabemos que por aquí no tenemos problema Por aquí podemos irnos rápido Vale Frenamos aquí un poquito ¡Uy! Vean esto Vean esto, señores Ese giro que hicimos ahí, loco Vale, bajamos Aquí Nos toca volver a frenar nuevamente Perfecto Viene el checkpoint Que para mí, la verdad, es que no está funcionando Hace un momento tocamos el checkpoint Pero no funcionó Bueno Vale, se supone que ya deberíamos haber pasado por el checkpoint Pero Bueno Vale Cogemos fuerza aquí Ahora sí ¡Uy! Voy un poquito torcidito Lo pasé Vale, vale, vale Lo pasamos, lo pasamos, lo pasamos A la segunda Lo pasamos, señores Perfecto Tocaba coger impulso ¡Uy! Acá sigue otro de esos mismos Sigue otro de esos mismos Vamos A ver si alcanzamos a tomar impulso Para curvear ¡Sí! Bueno Perfecto Estamos ya del lado de acá Sigue más partes como esta No alcanzo a ver ¡Sí! Sigue otra Sigue otra Bueno Yo voy a darle un poquito más de reversa ¿Eh? Porque no quiero quedarme Ya hemos pasado bastante Como para quedarnos aquí Así que Hasta aquí Vamos Vamos Viene 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 ¡Oh! Caímos Caímos bien Vale, vale ¡Oh, Dios santo! Caímos bien Caímos bien Bueno Hemos pasado varios Hemos pasado varios Viene otro Viene otra caída Viene otra caída Madre de Dios Y esta vez es Para meternos en el círculo este Sí Pasamos Vale, muy bien Suave, suave, suave Aquí, suave Aquí O no Nos toca rápido Rápido, rápido, rápido Rápido ¡Dios! Por favor Que pase Que pase Que pase Que pase Que pase Que pase Sí Uy Casi que no, ¿eh? A ver Aquí quiero frenar Aquí quiero frenar A ver qué sucede ¿Qué? ¿Qué viene? Ah, ya al final, ¿eh? Viene al final Pero no me sorprendan Con nada más Por favor ¿Este es el fin, ya? ¿Hay algo raro? Oh, no, por favor El fin Oh Bueno, ese estuvo buenísimo Ya el nivel de complejidad Va cada vez Más alto, señores Y aunque vemos Por otro lado Como otras Pistas o algo Pues Al final Simplemente es esa que es O sea, como que siguen otras, ¿no? Bueno, vamos a ver este Vamos a ver este, señores El nivel número 3 Ya entonces no me confío De esto De los checkpoints Porque Creo que no funcionan Pero lo único Que ya empieza A ser un poquito Faltante O sea, que puede sobrar En el juego Es esto Lo del inicio De cada esto Simplemente con esto Ya está Bueno Viene aquí Esto, ¿eh? Vale Si lo pasé Si lo pasamos Si lo pasamos Si lo pasamos Uy, sí Vale Esperemos aquí Bueno Viene un paso aquí Del negro al rojo Hay un pedacito pequeño ahí Sí Listo Ahora viene un paso Del rojo al amarillo Ya lo veo allá Ya lo veo allá Vamos Perfecto Y ahora Ahora viene una carretera Por lo que veo, ¿no? Vamos, vamos Y ¡Locura total! ¡Locura total! ¡Dios! ¡Frena, frena, por favor! Vale, vale Venga Sigamos, sigamos Sigamos No hay problema No hay problema No hay problema Eso es Y acá sigue otro, ¿eh? Por aquí voy bien Por aquí voy bien Sí Bueno Uy, ese está Ese está bastante Bastante colorido, ¿eh? Sigue para pasar a otro Sigue para pasar a otro, señores Vamos aquí Bien Uy, ahora viene una caída mortal, ¿eh? Caída mortal No No No, no pierdas el control No puede ser No puedo creerlo Oh, Dios Bueno, por aquí estamos Volviéndole a intentar Ya estamos en esta parte roja De aquí A ver si podemos pasar a la otra Creo que esta Esta la pasamos sin problema, ¿no? Vale, pero aquí viene lo bueno Un momento Aquí viene lo bueno Uy, 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 uy Ya cálmate, por favor Vale Aquí venía lo interesante Que era pasar de esta A esta de acá Vamos a ver si esta lo logramos Sí, ahora sí, pero creo que voy muy fuerte Oh my god Dios, oh no, no, no Vale señores Ya me he salido de por acá Está complicadita esa zona chicos Venga, vamos a volver acá Y vamos a dejar de momento la review del juego Por aquí, está muy bueno Está interesante el nivel de complejidad, está bastante bueno Y como tal Es importante Se puede demorar uno lo que quiera, lo importante es pasar El nivel, ¿no? A diferencia de otros que te exigen un tiempo determinado En cada nivel En este caso no, te puede demorar lo que quiera, lo importante es pasarlo Lo hemos vuelto a intentar Pero en esa parte me he descachado un poquito Está muy bueno porque apenas vamos en el nivel número 3 Así que nos esperan grandes aventuras con este jueguito Espero que a ustedes también les haya gustado Hasta la próxima, muchísimas gracias por estar aquí Chao, chao